¡Ey! ¡Hola a todos, gente! ¿Tres estáis? Soy MrClerod10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy interesante ya que el otro día estuve jugando con suscriptores en mi canal de Twitch, ¿vale? Con todas aquellas personas que son subs de mi canal Básicamente pasaron una cantidad de cosas bastante tocha, la verdad Me saqué, como siempre, un gran clip y mis suscriptores se quedaron flipando Aparte que ganamos muchas partidas, hicimos muchas kills, sí, nos lo pasamos súper bien, ¿vale? Pues en directo, os voy a dejar ahora por aquí el clip para empezar antes de ver la partida, la victoria del vídeo Y bueno, flipad con lo que vais a ver ¡No viene, no viene, no viene! ¡Leos, leos! ¡Ojo! ¿Clip a Instagram? ¿Clip a Instagram? ¡Tío, el clip a Instagram! ¿Otro, otro clip a Instagram? ¡No, clip a Instagram! ¡No, ese tipo va de lado! ¡Oh! El de arriba está, el de arriba está la bala ¡Muerto! ¡No me matas el de arriba! ¡Muerto! ¡No me matas la bala, tío! Mucha gente vio el francazo que metí, el trickshot, eh, no scope, básicamente, desde el aire Y claro, mucha gente dice que es suerte, obviamente, yo también lo digo, es suerte dar un no scope No hay que apuntar a ningún sitio Tú dispara y si va la bala al tío, pues la bala va al tío y hasta es suerte, básicamente Pero, eso de aquí es habilidad, porque estoy apuntando y cogiendo más o menos la referencia del tío Unos centímetros hacia delante para darle la bala del francotirador Y hacer dos seguidos es una auténtica locura, o sea, ahí me la saco increíblemente En fin, no voy a dejar una partida que me hago 14 kills Me hago bastantes kills, encima la última persona que mato es bastante otaku y está guapo el PvP Quedo solo, gano la partida solo, muelen todo el mundo, pero nos hacemos entre todos bastantes kills también Y nada, espero que os guste, ya sabéis, dejar un like, se agradece mucho Seguidme en redes sociales, Twitter, Twitch, Instagram, todo el mundo a todo sitio Y ya sabéis, si queréis jugar conmigo algún día, ¿vale? Por los directos de Twitch, pues, os sois suscriptores O cuando lleguemos a 100.000 seguidores en Twitch, que nos queda muy poquito Voy a hacer un directo también, pero para seguidores, ¿vale? Así que, dadle caña ahí a Twitch Y nada gente, ahora sí que sí, nos vemos en la próxima Esta escopeta, quítame, ¿no? ¿Por qué no la sacan de los juegos, o sea? ¿Por qué sigue expando el robot? También esa pregunta magnífica Lootea abajo, Legan, si queréis, no looteo nada Bueno, bueno, aquí hay más pasos que... Tengo solo a Pain, por cierto Me patine Muerto uno Arriba, arriba hay otro Tú, me han tirado una cosa, tío Por la de Me cae uno Muerto uno ¿Tienes balas de su fusil? Eh... sí, tomo una Tengo una Veo gente ¿Dónde? Ahí, muerto Ahí Hay más Sí, estoy arriba Ahí viene Mira, mira, mira Uno volando, uno volando Acá y arriba, creo que sí Este tío no se entera ni... ¿Este tío? Vale, no se entera ni del clima, o sea, un WTF Va a ser una robata en full HD, la kill, pero bueno Yo lo veo, eh, tío A mí Hombre, no, no me hagas esto, lejos A ver... esto Tiene el 32 amarillo Está muertísimo Ah, que hay uno arriba Me encanta Me está dando asco el de arriba Nada, tengo el de arriba Nada, tengo el de arriba Ay Ahí, mata al de arriba No, estoy en ello Bueno, bueno, bueno Te he pegado Hola Te he dado uno Nice Muerto Gente en fábrica Sorry Sobran dos mini, ¿sabes quién los puede llevar? Vale Eh, me tomo un bote, eh Vale Gente en fábrica, creo Sí, está viniendo, está aquí No, es mío 26 blancos No le he dado 26 blancos, le he dado yo Qué falso, WTF La atravesa la bala Qué calor hace Hola, Liza Estamos jugando la... Eh, acá hay uno Hola Qué hace, tío, este día A ver Está bien Yo creo que hoy no ha cenado este Este no hace nada este, ya te lo digo Pero para nada Míralo, pero Que no hace nada ¿Qué hace? No, que no hace nada, que no hace nada Mira No hace nada, no hace nada Este se acaba de despertar Este tío Estaba de parranda, tú Sí Ayer se fue de fiesta y hoy no ha cenado Mira Y ese tío, ese tampoco ha cenado, ese creo Míralo No, ese Ese No hay ni Ni se ha cenado, tú Hostia ¿Qué pasa, tío? Joder, tío ¿Qué pasa la gente, tío? ¿Hay alguien que haya comido en esta partida? En plan, no sé ¿El desayuno al menos? Mira, mira, mira Hace nada, hace nada Tío Pero con hueso, eh Bro, bro, bro Sí, sí Bueno, bueno Espératelo A ver, derecho Ahí Bueno, bueno, bueno Oye Este tío Madre mía, ¿no? El aperitivo que se ha tomado A ver, a ver Sí, yo creo que sí, eh Pero ¿Has visto? Se le ha ido un poco el aperitivo para dentro Hola Bueno, bueno, bueno ¿Dónde vas, tú? Que se va corriendo Pero, vale Yo creo que Tengo dos Dos botiquines Yo llevo minis Mira Bueno, el punto está aquí al lado ¿Tenéis fogata o no? Sí, tengo fogata Vale, pues metemos una ahora Toma, Chari, toma Hay dos Hay dos cosas de estas Me pira con uno Bueno Chati no se quiere decir Toma, toma, Chati, toma Cógelo, cógelo Tómatelo Que no me llega Que asco Ese tío no hace nada, definitivamente Ahí arriba y vengas tú A ver si puedo llegar Bueno, Chari, estamos jodidos, eh Te lo digo Un robot, tú Vaya puta mierda, eh Que viene A ver que tiene, a ver que tiene ese Que viene Voy mamadísimo, tío Te lo prometo Tiene venda, tiene bot y vale Hostia, que no me da tiempo Me quiere ver Estas venda Tú, me ha llegado una, una, una Voy mamadísimo, voy mamadísimo, tío No Ahora podría poner los emotes de ahí Win, we win Tengo que ponerlos De tan fuera, tío And, and bueno ¿Dónde está? Bueno No veo nada, tío Me tengo que operar de la vista, tío Para ver el detener a otro Eh, cubre, cubre Cubre a alguien Cubre a alguien Pero, pero Podéis dejar de morir por eso Que te fuera todo el lado Tres segundos, tres segundos No, es que hay gente arriba Hay gente arriba Bueno, bueno, bueno Los payos, los payos Que vienen, eh Vienen sus causas Toda la cosa jodida aquí, eh Sí ¿Dónde está? ¿Esta gente ha muerto? What the fuck I win, we win I win, we win ¿Tenéis fogata? Eh, sí, tengo fogata Y tengo vendas Vamos, vamos para dentro del círculo Y nos quedamos ahí Tío, que están aquí Que están aquí ¿Dónde? No se ha escuchado a los lombias, eh Están ahí escondidos Oh, a uno Te lo juro Están ahí metidos Mira, mira, mira Mira los dos Ahí el payo ¿Acai hay uno? No le he dado, tío Era cantadísimo ese, tío Hostia, tú Me están disparando Vale Viene mucha gente A los dos tipos A los dos tipos Bueno, bueno, bueno Qué pesados Tumbando Tengo uno, tengo uno Era Podría haber matado uno fácil Muerto, muerto Bueno Vale, vale Vamos a meternos en el punto Y nos metemos en la fogata Si fuera solo uno Que me está spameando Vale, 151 menos, tío Cuéntenos ya No muero, ¿qué? Puede meterme ahí En su Tú, tú, tú Esta gente Buena Muerto Buena Soy yo, soy yo, eh Se ha ganado Se ha ganado Está para aquí Que si no Para, tú Por eso no pasa por no ir Bueno Si había otro escondidito En un jugo He tocado un negro He tocado Ese, ese Y otro está ahí Ahí, ahí Muerto No me lo creo No tengo mat No tengo mat No tengo mat Le he dado 150 con el barret Al del robot Nada, me ha matado ¿Me ha visto? Es que si necesitas kill Para matar con el robot Al del barret Le he metido 150 Bueno Se los dos y ya está Vaya A uno para uno Lo he dejado tocadísimo Ya está Se estudió Incluso yo le metía con Con el franco, eh ¿Te metes con el franco? No, puede tener trampas Muy free shot, eh No En toda la boca Venga Ahí te queda Si, si, yo estoy viendo Barret Cuérdate, a ver como bajas Bueno, bueno ¿Te imaginas? Míralo, míralo Creo que tiene escudo Fue el tobillo, eh Bueno, espérate, que no va a morir ahora Venga, espabilao Vamos, este tío había cenado, este tío No al asiento Mi Aquí Ta Y Gracias por ver el video.